Presentamos el procesador manual Borner, un equipo de artículos para su cocina que le permite picar, rayar o rebanar fácil y rápidamente. Con sus seis accesorios, usted puede preparar una gran variedad de platillos. El procesador manual Borner es seguro y sencillo de usar. Lo invitamos a conocerlo. Es el procesador manual Borner. Por solo 139 nuevos pesos más gastos de envío y reciba gratis su video que lo convertirá en un experto en su uso.